Muy buenos días a todos. Muchas gracias en primer lugar a Alfonso y a Paco por ser tan buenos anfitriones y por estar en este acto tan importante para vosotros, pero tan importante para toda Castilla y León. Quiero saludar, por supuesto, al alcalde de Dueñas y a la presidenta de la Diputación y en ellos también representados todas las autoridades y todas las personas de Palencia y que ven de fuera de Palencia. Veo algunos amigos de mi tierra, de mi ciudad. Estamos hoy en Dueñas, la tierra de mi padre, en la ampliación de la fábrica de Cascajares. Un acto, como él ha puesto de manifiesto, muy importante, porque él lo decía, dos jóvenes en 1994 prácticamente sin experiencia y con 166.000 euros. Hoy factura 15 millones de euros. Esto es la prueba evidente de que Cascajares es un ejemplo para todos. Es un ejemplo porque es una empresa admirada por los propios empresarios, especialmente de la empresa familiar, pero es un ejemplo a seguir por todos los que queremos hacer bien las cosas. Es una empresa que es consciente de la importancia de abrirse a mercados internacionales. Él lo ha dicho, las dos terceras partes de su producción va a la exportación, fundamentalmente a Europa y Canadá. Luego hablaré algo de Europa. Pero también es una empresa arraigada en el territorio. Gran parte de los trabajadores, que él mencionaba aquí, que son algo fundamental para esta empresa, proceden de estas tierras del Cerrato. Algo tan importante que caracteriza a la industria agroalimentaria, que están implicadas en el propio territorio y su actividad impulsa el crecimiento también de muchas explotaciones locales. Y además, con esta nueva ampliación, va a crear más empleo y también va a crear más actividad. Cascajares, por tanto, es un ejemplo que demuestra, por un lado, que el medio rural sí es capaz de generar oportunidades. Que desde el medio rural es capaz de conquistar el mundo. Es capaz de hacer una política cercana, comprometida con el sector, en este caso, hostelero. Pero, sobre todo, que es capaz de abrir las puertas de cualquier lugar del mundo cuando lo hacemos con imaginación, con mucho esfuerzo, con mucho trabajo y también con mucha calidad. Y algo muy importante que lo mencionábamos cuando nos saludábamos, la colaboración público-privada. Sin el apoyo, desde luego, de la Junta de Castilla y León hubierais podido conseguir muchas cosas. Pero con el apoyo de la Administración Pública habéis conseguido muchas más cosas y llegar todavía muchas más lejos. Y quiero hacer ahí extensivo a todas las Administraciones Públicas, el Gobierno de España, el Ayuntamiento, la Diputación Provincial. Yo creo que la apuesta que hacemos desde la Junta de Castilla y León, y te recojo el guante que me lanzas, la apuesta por la empresa familiar, la apuesta por la industria agroalimentaria es fundamental. Pero hay que hacer un reconocimiento a los grupos de acción local, al que tú has mencionado de esta zona en concreto, pero a todos los grupos de acción local que son fundamentales para el desarrollo rural, que son fundamentales para la creación de empleo y la generación de oportunidades en nuestro territorio. Y, desde luego, la constante expansión de cascajares pone en valor la significación de la industria agroalimentaria en nuestra comunidad autónoma. Estamos hablando de algo más del 5% del Producto Interior Bruto de nuestra comunidad autónoma. Son más de 37.000 los empleados que trabajan vinculados a la industria agroalimentaria. Somos la tercera industria agroalimentaria de comunidades autónomas en lo que se refiere a volumen, pero en lo que se refiere a productividad, somos la primera sin lugar a dudas. Por tanto, recojo ese guante y vuelvo a insistir en algo muy importante, la colaboración de mi Gobierno con el sector empresarial y, en concreto, con la industria agroalimentaria. Quiero hacer una referencia también a algo especialmente importante, las organizaciones agrarias, que son fundamentales para vincular el compromiso de la industria agroalimentaria con el sector primario. ¿Cómo vamos a aplicar las políticas de la Junta de Castilla y León con la industria agroalimentaria? Por un lado, queremos hacer una apuesta por una fiscalidad inteligente y moderada, una fiscalidad más favorable para el mundo rural, suprimiendo, en primer lugar, el impuesto de sucesiones y donaciones entre padres e hijos, que facilita muchas cosas, pero facilita, sobre todo, una sucesión empresarial de la empresa familiar entre padres e hijos. También vamos a apostar por abaratar el suelo industrial, vamos a apostar por la transformación digital, especialmente en el mundo rural, y vamos a apostar, tú lo mencionabas, por ese plan de crecimiento, 200 millones de euros, ese plan de crecimiento para la innovación y la financiación de las empresas, especialmente las empresas familiares. Y queremos también insistir en un fondo de 100 millones de euros en esta legislatura, específicamente para las industrias agroalimentarias, para la distribución, la transformación, la comercialización, la promoción, la formación, en definitiva, del cooperativismo, que algo nos parece especialmente importante. Y, como decía antes y citaba, las organizaciones agrarias son fundamentales para la incorporación de la mujer y del joven al sector primario y para la incorporación en la industria también agroalimentaria. Queremos apostar, como se está haciendo por la internacionalización de nuestras empresas, apoyarlas al frente para que sean la punta de lanza de la exportación de nuestros productos, las empresas agroalimentarias, aunque no solo. Y, desde luego, Cascajares es un ejemplo de lo que estoy diciendo, de lo que venimos insistiendo en este breve acto. Es fundamental ganar presencia en los mercados internacionales y es fundamental ganar presencia en Europa. Europa es fundamental. Necesitamos más Europa. En estos momentos en los que escuchamos voces críticas con Europa, tenemos que decir, y vuelvo a ratificarlo aquí, nuestro compromiso con Europa, no solo como destino de nuestros propios productos agroalimentarios, sino también una Europa que es garantía de fortaleza y de seguridad frente a las circunstancias que estamos viviendo de la inestabilidad de los mercados y las guerras comerciales. Europa también es vital para nuestro campo. Es fundamental defender la política agraria común y aquí vuelvo a reiterar una vez más la lealtad de la Junta de Castilla y León con el Gobierno de España para defender los intereses de nuestros agricultores y ganaderos. Y para ir concluyendo, es fundamental que haya un Gobierno autonómico cercano a los empresarios, cercano a los trabajadores, cercano también a las administraciones locales, cercano a los grupos de acción local, a las organizaciones agrarias. Entre todos estamos construyendo que esta comunidad sea más dinámica, sea capaz de crear más oportunidades y más empleo. Con el empuje de los emprendedores, con el empuje de los empresarios, con el apoyo adecuado de la Junta de Castilla y León y del resto de administraciones públicas, nuestra industria agroalimentaria sin duda está llena de oportunidades. Así se está demostrando aquí en Cascajares, en la provincia de Palencia y en toda Castilla y León. Muchas gracias por vuestra invitación y muchísimas felicidades. Una enhorabuena muy grande y que sigáis creciendo y ampliando esta empresa tan importante que significa mucho para toda Palencia, para toda Castilla y León. Muchas gracias. Aplausos Aplausos Gracias.